Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Feliz domingo, espero que lo estén pasando muy bien. Vamos a hacer un resumen de lo que estamos viendo en el gráfico de Bitcoin, ¿por qué seguimos operando a la baja las Alcon y a Bitcoin? Y así también te puedo ayudar quizás a ordenar un poquito las ideas. Hagamos un repaso. Cuña Descendente, esto se operó en el canal, salió perfecto, target de Cuña. ¿Te acordás que te dije 31 mil dólares cierro? Fue mi target que entró en una zona de distribución, podría haber sido de acumulación, no lo sabíamos, dejamos pasar el tiempo y fue prudente hacerlo porque terminó siendo de distribución para luego continuar a la baja y rellenar todos esos vacíos para buscar ese orden block principal que tenía de estructura en ese sector. Sin embargo, en el medio también encontramos un montón de noticias que nos hicieron tener que tomar una decisión y empezar a trabajar temporalidades mayores que hoy no las vamos a ver. Te quiero dejar el movimiento de hoy y de mañana. A partir de aquí, Bitcoin vendimos nuestro spot, nos fuimos, nos quedamos fuera y esperando que caiga más. Te lo dejo en gráfico diario, entonces, con continuación de estructura bajista para ir a buscar las zonas inferiores a este sector, este de aquí, los 20.500 aproximadamente que te había dicho hace ya un par de semanas. Hay que rellenar todo esto desde según mi punto de vista. Gráfico diario, terminamos. Gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas es un rango, por ende, el gráfico de 4 horas no lo vamos a operar, no lo vamos a ver y hay que acostumbrarse a que la entrada, hay veces que hay determinados marcos temporales que no son necesarios porque no te están diciendo nada. Gráfico de 4 horas, analizarlo todos los días no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se mantiene en zonas y lo que tenés que ver son los extremos. Acordate que en análisis técnico o en Smart Money lo que importa son los extremos. Bajo entonces a gráfica de H1 y aquí encontramos las entradas. Mirá lo que hizo el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin tiene todo el movimiento de suba del otro día, después de tomar toda la zona de liquidez de la parte baja que dijimos con Amado, generó un order block alcista, con un imbalance, salió, generó, cambió el carácter y fue impulsándose en escalera. Sin embargo, cuando llegó a la última zona de este high, dejó este muro y este muro lo perfora. Y empieza a hacer máximos highs iguales. Si hay highs iguales, sabes que hay que salir corriendo de ahí y cambiar de dirección hasta que te demuestre lo contrario. Por el momento nos sigue manteniendo bajistas. ¿Y qué era lo que había que hacer aquí? Empezar a buscar las ventas. Y las ventas te las dio. Si vamos al caso, este no entras cuando cae. Cuando termina el impulso, aquí no me dio patrón de entrada. Yo aquí no pude entrar, no llegó a mi punto. Sin embargo, si me voy más adelante, una entrada gatillo en este sector, que viene de este de aquí, perfecta la dio, generó el low, manipuló este, y a partir de aquí se cerró el trade, terminó. Cuando vuelve, mira cómo manipula este high. Este es el high del 16 de septiembre y este es el high del 17 de septiembre. Por ende, al otro día lo manipula. Ahí encontrás tu dirección y tu próxima entrada. Vas a minimizar en 15 minutos para buscar el gatillo. Pero ya tenés la dirección. Yo te lo voy a hacer más rápido. ¿Te acordás el descuento que te enseñé? Cortando el impulso. Gatillo perfecto y por eso yo estoy en short. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Ya lo cobré. Y ahora tengo otro abierto, que mantengo en la misma posición, pero con un 50%, esperando que la manipulación para ir a buscar el principal de este sector, que son los 26.100 dólares. Una vez que perfore los 26.100 dólares, podemos buscar targets inferiores como te había mostrado. Mientras tanto, nos vamos a mantener en los rangos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que el precio de Bitcoin entonces, mientras se mantenga por debajo de este extremo, vamos a mantenernos operando a la baja. Pero si llega a reventar el extremo hacia el alza, los targets de 27.200, 27.300 son alcanzables, por lo que veníamos hablando del diario. Tenemos todo este bloque para rellenar. ¿Sí? Que por el momento no lo ha hecho, y por ende nos mantenemos así. Vos miras, bueno, entonces ¿qué hago? Espero y le meto un long acá directamente. Bueno, yo no opero contra tendencial. No voy en contra de la tendencia. Así que todo long que busques aquí, fíjate que tenga confirmación. Por ejemplo, este de aquí que tiene ahora, que tuvo aquí en 15 minutos y 5 minutos, ese, desde mi punto de vista, no tiene confirmación. Así el precio suba, tenés que tener cuidado, porque hasta que no confirmen, no te metas. Vamos con Rune. Rune, gráfica, lo mismo. 15 minutos te muestro ya, porque el trade está en ejecución. Mismo, gatillo, entramos, y cada scalp lo fue dando. También, hace un ratito, dio el gatillo para el short. ¿Hasta dónde? A manipular los low. El más corto, 1.60. Ese es el low más corto que busco. Porque si ya después me voy a gráfica de H1, en H1 ya veo la falla, ya veo la ruptura, hay que rellenar todo este sector. Y veo dónde está el cambio de carácter. Está aquí abajo. No te digo que va a llegar ahora aquí abajo. Eso hay que trabajarlo. Pero el más importante para mí es este, que vendría a ser como el decisional de todo este sector. Así que Rune, también te la dejo para abajo. Y casi todas las altcoins. Espero que te haya gustado el video. No te quiero robar mucho más tiempo. Te quiero dar un panorama. Estoy bajista. Me mantengo bajista. Y voy a poner mis stop, como ya te dije, en ese bloque, para que en el caso de que me toque, no quiero quedarme para operar para arriba. Porque no voy a operar por el momento para arriba. Si algo cambia, te enteras en Telegram. Un abrazo y nos estamos viendo. Que tengas buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!